Bueno, tenemos lamentablemente que informar, íbamos camino a Mandivá, al sitio de las conversaciones con la Minga, y nos hemos enterado que hay un posible secuestro de un soldado del ejército colombiano, razón por la cual nos vemos obligados a suspender nuevamente este diálogo hasta que no aparezca el soldado. Eso queremos informarle a la opinión pública, pero el gobierno sigue dispuesto a mantener el diálogo y aclarar lo sucedido con este soldado de la patria.